El líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. Gracias. La pura verdad. Insuperable elección de lo que demuestra que es una revolución, que es el socialismo, que es la fraternidad comunista. Gracias Che por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo. Gracias. 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 Gracias.